El gobierno de Nicaragua decretó el próximo 20 de julio como feriado nacional con goce de salario para los trabajadores del sector público del país. Que de conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo, el día martes 19 de julio del presente año es día feo. El día martes 19 de julio como feriado nacional con goce de salario para los trabajadores del país en saludo al 43 aniversario del glorioso triunfo de nuestra revolución popular salinista. Con el fin que todos y todas celebremos este día con fuerza de victoria en familia y comunidad. Asimismo, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 66 del Código del Trabajo, se declara el día miércoles 20 de julio del presente año asueto con goce de salario para todos los y las trabajadoras del sector público. Reincorporándose esto a sus labores ordinarias el día jueves 21 de julio del año 2022. En el caso de los trabajadores del sector privado, la nota de prensa del MITRAF establece que deberá ajustarse a los acuerdos realizados entre las partes involucradas. Tercero, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen. De conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, los 11 días del mes de julio del año 2022, doctora Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Muchas gracias. Marcos Medina, Noticias 12.